bueno aquí tenemos la primera primer vistazo a la Lincoln Navigator 2018 este modelo debutó como prototipo en el auto show de nueva york en 2016 y este año también la vimos en el auto show nueva york también pero ya como el modelo de producción poco diferente ajustado lo que puede ser en la realidad este modelo en particular que tenemos aquí es el 4x4 black label tiene este color burgundy velvet burgundy tiene un precio inicial de 93 mil 705 dólares y el total 96 mil 670 tiene una opción de un equipo de asientos especiales un paquete de carga especial también aquí vamos a ver los detalles del interior que ya lo que llama la atención enseguida es esta pantalla enorme aquí al frente aquí vemos algunos detalles del interior estos paneles son de plástico pero una terminación con textura interesante esto si es piel allá arriba paneles del equipo de audio en aluminio los asientos borrados en piel el sunroof panorámico doble y por supuesto una gran cantidad de espacio en la parte trasera para hasta ocho pasajeros 8 y por ejemplo la gran cantidad de espacio enniesjos losργajes del equipo de audio y acuñejo pocaes fai enaltro en positivo no Gracias por ver el video. La Lincoln Navigator 2018, que mucha gente la está esperando, quizá puede resultar un poco cara para algunos, pero Lincoln definitivamente necesita un impulso más, además el que tuvo con el Continental.